¿Qué pasa guerreros y guerreras? Hoy os voy a hablar de alimentación, otra vez estamos aquí en la cocina he traído algunos productos y algunas cosas que a mí me ayudan a llevar la dieta de una forma más fácil me ayudan en los momentos en los que tengo mucho hambre o tengo ansiedad por comer y me sacian y me llenan entonces, ahora mismo en verano obviamente estamos comiendo menos, tenemos una dieta más baja en calorías comemos menos veces yo cuando estoy trabajando por la tarde resulta que me hiriendo muy pronto y termino de trabajar muy tarde y en esas horas paso bastante hambre entonces, ¿qué hago? pues os voy a enseñar las cositas que a mí me sirven para en esos momentos en los que tengo muchísimo hambre no liarla con la dieta y poder aguantar pasar la tarde entera o a veces también lo hago por la noche este vídeo lo estaré subiendo cuando ya estamos de viaje en Tailandia obviamente lo estoy grabando antes de irnos y también os voy a enseñar una cosita con la que yo me voy a ir a Tailandia por si tengo hambre allí, por si tengo ganas de comer dulce si vemos que estamos en medio de la selva y no sé qué comer o estamos en la ciudad antes de comer cualquier guarrería os voy a enseñar esto que es lo que yo me voy a llevar en la mochila siempre ready para no fallar la dieta obviamente ya os he dicho en otros vídeos que no hay que ser un loco yo me voy con Patri llevo mi dieta más o menos bien no porque sea mi dieta sino porque es mi forma de alimentación pero obviamente me voy a comer allí fideos comeré arroz comeré lo típico me beberé una cerveza típica y comeré lo que sea lo que tampoco me apetece es estar comiendo mierdas todo el rato que si helados que si comida basura y siempre a lo fácil y a lo primero que haya porque eso tampoco me apetece creo que eso tampoco es disfrutar un viaje una cosa que a ti te guste comer te guste probar las cosas típicas de cada lugar y otra que estés todo el rato que si patatas fritas bollos, pizzas, helados a todas horas entonces eso es una cosa que no quiero hacer tampoco quiero estar esas dos semanas y tirar por la borda todo el entramiento no lo vas a tirar por la borda pero se nota mucho obviamente dos semanas de descontrol se notan muchísimo y no me apetece hacerlo así que vamos al lío mirad lo primero que os voy a enseñar es una cosa que he recomendado muchas veces por Instagram que es este es mi Instagram podéis seguirme allí siempre estoy dando consejos de alimentación estoy enseñando mis comidas estoy enseñando mis entrenamientos y siempre contesto también más rápido por allí a cualquiera de vosotros que tengáis una duda esto si lo pones bien pues mejor Juan Mix ahí lo llevas Juan Mix lo he hecho sin quererlo vale son como los antiguos bolero que muchos de vosotros ya conoceréis pues me parece que la empresa ha cambiado de nombre y ahora se llama Mix que la verdad que me parece más acertado porque bolero era un nombre de mierda hay que decirlo entonces son lo mismo lo único que ahora se llama Mix ¿qué es esto? es un saborizante para el agua solamente da sabor al agua no tiene calorías está edulcorado por lo que lo puedes tomar como un refresco lo puedes tomar entre horas lo puedes tomar cuando te dé la gana no contiene calorías y simplemente es eso como un refresco un saborizante ¿por qué te lo estoy enseñando en este vídeo? porque a mí me ayuda muchísimo por las tardes en ese momento que os he dicho que me riendo muy prontito en plan a las 5 o 6 y hasta las 10 y media 11 no ceno porque no paro de trabajar esto me ayuda muchísimo me tomo casi siempre uno al día echas esto un sobre en una botella de 2 litros de agua a ser posible que esté muy fría y lo que te digo tiene un sabor muy bueno muy conseguido te va a hacer que vayas bebiendo agua todo el rato porque te apetece porque tiene un sabor muy rico y te va a quitar el hambre no por el sobre en sí sino por todo el agua que vas a beber te llena tanto el estómago que al final se te quita el hambre totalmente tengo que decir que esta caja es la que le gusta a Patri ella no suele beber agua estas cosas no la suelen gustar y este le encanta es de té de melocotón y la verdad que está muy bueno tiene un sabor muy conseguido y a ella este le encanta obviamente si estáis interesados os dejo abajo el link de la marca vais a la página web allí podéis hacer vuestro pedido tienen muchísimos sabores y yo la verdad os recomendaría que es lo que yo he hecho comprar sobres sueltos de todos los sabores y luego vas probando y los que más te gusten te compras la cajita que te sale más económico ¿vale? vienen 12 sobres me parece entonces yo en el día de hoy os voy a enseñar y los voy a probar en directo también a ver que tal están sabor piruleta sabor té de limón y el que os he dicho ya té de melocotón está en micro porque soy un paranoias ¿vale? entonces vamos a probar esto ya tengo uno por aquí que es el que toma Patri de té de melocotón mirad que pinta tiene parece como si fuera ¿veis? ella lo echa en la botella esta de agua pues ya está lo mete a la nevera para que esté bien frío y me lo voy a beber yo ¿vale Patri? gracias este la verdad que está muy rico el de té de melocotón hay que saber realmente a eso a té de melocotón pero tiene un sabor muy bueno no te sabría decir como una especie de nestí de melocotón algo así tiene un sabor muy rico este la verdad que está muy recomendado porque hay otros que a lo mejor son un poquito no más artificiales porque tampoco saben súper súper dulces pero este está muy logrado podría ser algo así como una especie de de nestí de melocotón si es que existe esta es la botella que yo uso en mi trabajo para bebérmela son dos litros con dos me parece de tamaño y le vamos a meter por ejemplo el de té al limón el sobre entero como os he dicho antes entonces agüita le metemos el sobre entero de saborizante como os he dicho está edulcorado y no tiene calorías así que así que está genial también tengo que decir que me parece que valen unos 40 céntimos cada uno por lo que es hasta como un refresco es más barato que hasta la coca cola lo agitamos a tope está tan llena que no la puedo ni agitar vamos a abrir un pelín vale yo creo que valiendo y vamos a ver té de té té de limón este sabe menos dulce por lo que a quien le gusten las cosas menos dulce le va a gustar y este sí que podríamos decir que sabe como a una especie de nestee de iced tea de esos como especie de aquarius para mí me gusta más porque está menos dulce tiene un sabor un regustito como a limón como es que sabe realmente a eso a té de limón especie de aquarius especie de iced tea o cosas así mismo color y este me gusta un poquito más para mí la verdad me gusta y vamos con el tercero que tengo aquí en casa este me lo he echado directamente de la botella es el de piruleta mirad que colorcito más bonito tiene la verdad que me llamó mucho la atención obviamente que pasa no me grabes déjame me llamó mucho la atención que me está grabando Patry desde la otra que soy gilipola me llamó la atención que sea sabor piruleta a quien no le gusta la piruleta huele totalmente a piruleta eso lo tengo que admitir huele genial a ver Patry ven no me ha escuchado yo creo da igual está buenísimo está muy bueno sabe a piruleta es que es real os diréis vaya vaya descripciones no menudo menudo probador pero es que verdad sabe a piruleta está muy rico no es exageradamente dulce que es lo más importante para mí en estas cosas porque cuando están edulcoradas a veces se pasan y como que te sabe a la boca demasiado dulce es lo justo y tiene un sabor dulcecito muy rico está muy rico más dulce que el anterior pero a lo mejor en esa vez que te apetece comer algo más dulce que te sientes un poquito más goloso te puede funcionar os lo aconsejo realmente yo a mí no me está patrocinando ni me pagan una mierda ya lo sabéis pero yo simplemente os aconsejo las cosas que a mí me funcionan y que a mí me gustan y esta es una de ellas así que os recomendaría que os vayáis abajo si queréis probarlos porque en los momentos en los que tenéis mucho hambre os puede ayudar de verdad os lo digo a mí me funciona ¿vale? y ahora vamos con la segunda parte del vídeo más comiditas que te pueden ayudar a saciarte a no pecar a no saltarte la dieta cosas que están buenas cosas que son dulces y lo que me voy a llevar yo a Tailandia y lo que estaré ahora mismo usando en Tailandia esto es de Procis si vais a pedir este es mi código de descuento JMFIT os dan un 10% de descuento y si tenéis que comprar y usáis mi código pues digamos que me estáis ayudando a mí y apoyando a mi canal ¿vale? entonces yo os lo agradecería muchísimo ¿qué he comprado? diréis pues he comprado barritas de proteína que me voy a llevar estas son las Zero Snack de Cookies and Cream que están muy buenas son mis favoritas están muy bien de macros tienen muy poquitas grasas tienen muy poquitos hidratos y tienen 12 gramos de proteína por barrita digamos que más o menos para mí van a ser dos barritas como una comida ¿cuándo la voy a usar? a media mañana o a media tarde cuando estemos a saber dónde porque no sé dónde acabaremos y me entre hambre por la tarde lo que te he dicho antes que comer cualquier guarrería pues me pararé y me comeré dos barritas que voy a llevar siempre en la mochila o me tomaré un café con dos barritas o cosas así sé que me van a salvar el culo en más de una ocasión porque cuando uno viaja hay muchas veces que es muy muy difícil intentar no saltarte la dieta porque tú ponte que ahora llevas todo el día caminando todo el día al sol no tienes nada en la mochila estás caminando y lo único que hay es un McDonald's o un Burger King o puestos callejeros y es que no sabes ni qué comer pues al final acabas comiéndote en el McDonald's cualquier mierda o acabas comiéndote en el puesto ese cualquier cosa y ahora yo si tengo esto me paro abro mi mochila pam y me aprieto dos barritas yo te lo estoy diciendo que me las voy a llevar pero obviamente también te pueden servir como lo que estamos hablando en este vídeo que sería para saciarte y para no saltarte la dieta podría ser un sustitutivo de una comida por así decirlo o podría servirte para cuando una merienda por ejemplo o un almuerzo te apetece comer dulce dices joder no me apetece comer pavo o fruta o no sé qué estoy cansado me apetece algo dulce puede ser como un pequeño engaño por así decirlo que te puedas comer esto dos barritas obviamente no son kinder bueno pero están muy ricas para los macros que tienen están muy ricas yo te aconsejo este sabor porque luego hay otros que me han dicho que están más duras las barritas que no está tan conseguido es lo que digo esto no sabe a oreo ni de coña sabe a oreo vale pero están muy buenas te puede servir y te aconsejo que las pruebes yo estas como ya las he probado compro la caja directamente porque sale más barata pero también las he comprado sueltas porque hay algunas que no he probado hay algunas que no he probado entonces lo mismo que te estoy diciendo que hagas es lo que he hecho yo que siempre es lo que os digo yo recomiendo todas las cosas entonces he pillado todos los sabores sabor plátano que está un poquito derretida sabor doble chocolate doble chocolate y sabor chocolate blanco y frambuesa entonces me voy a llevar todas estas más estas para probarlas y así pues si me gustan pues ya puedo ir variando mirad lo que ocupan dos barritas pum en la mochila no te ocupa nada en la mochila en el trabajo o donde sea y te pueden salvar de comer cualquier guarrería ese día que estás flojito y te apetece comer que a todos nos pasa y luego por último otra cosa que te puede ayudar a saciarte en momentos como lo que te he dicho las meriendas incluso antes de acostarte a lo mejor que te entra el hambre antes de dormir esto te puede ayudar o incluso en el desayuno si es que no tomas suficiente proteína son sobres monodosis de proteína ¿vale? esto es una muy buena opción también para llevar en la mochila del trabajo por ejemplo para llevarte cuando te vas de vacaciones a la playa o como yo cuando te vayas al extranjero porque no ocupan nada son muy cómodos te puedes meter uno o dos en la mochila y de la misma forma que la barrita esto te puede salvar el culo no sabes cuánto porque en cualquier momento te puedes comprar una botella de agua o si consigues una botellita de leche en un supermercado típico o algo así fresco te puedes tomar un batido como si fuera un batido de chocolate un ok un cola K o turbo o como lo quieras llamar está buenísimo y te ahorras comer cualquier mierda estás metiendo proteína con muy poco azúcar o sea que totalmente recomendado yo he comprado sobres de esta proteína de aislado es la proteína que más me gusta de Procis y sobre todo he comprado estos sobres porque pesan 31 gramos que traen 26 gramos de proteína por sobre está bastante bien el resto de monodosis suele ser de unos 20 gramos y suelen traer unos 19 gramos de proteína entonces me interesaba que tuvieran un poquito más de cantidad de proteína porque ya que me voy a tomar uno pues eso entonces esto esto es lo que me voy a llevar yo de viaje obviamente no me lo voy a comer todos los días pero lo voy a llevar todos los días en la mochila por si me ocurre esto que os estoy contando poder llevar mi dieta bien y no saltármela y comer cosas ricas no es que sea comer pavo y no sé qué no sino me voy a comer dos barritas me voy a beber un batido y nada más guerreros son tres cositas muy sencillas pero que a lo mejor no se te había ocurrido o no conocías y te aseguro que te pueden ayudar bastante a llevar tu dieta en tu día a día y a llevar sobre todo tu dieta en vacaciones a no tener hambre a esos momentos entre horas que tienes hambre o cuando te apetece comer guarrerías o golosear a tope así que nada más guerreros espero que os haya gustado espero que os sirva y cualquier duda que tengáis ya sabéis dejadme en los comentarios porque me encanta poder ayudaros nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima